Música Ahí va, ahí va, eso, ahí nomás, no me paso, saco la cadera, sigo la cadera, levanto la cabeza, levanto la cabeza Víctor, eso, dale Víctor, dale, la rodilla ahora, la rodilla, rodilla, al pillo, postura Víctor, no te pases, tirá preso, sacá la pierna, sacá la pierna, sacá la pierna, sacá la pierna. Arriba, 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 arriba Víctor, salió, salió el pie, dale, ahora le bajo bomba, dale, sacá la pierna, sacá la pierna, sacá la pierna, tirando, eso, ahora dale, dale Víctor, ahora no da más, eso, dale, dale, dale que nos terminamos. Vamos, 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 vamos. Baja el peso, baja el peso. Ahí, 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 ahí. Vamos, intentate esperar. Bajillo, con las dos, con las dos. Va, va, bien, bien. Bien, bien. Final del combate. ¿Me estás en ese codo, Adrián? Ahora te buscas parada, Adrián. Arriba, arriba. Adrián, dale, si te gusta vas. ¿Te gusta más? ¡Vale, dale! ¡Cruza esa cadera para este lado, Adrián! ¡Adrián! ¡Eso! ¡Acuta, acuta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Rápido? ¡Feliz! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Ekipero Pedro, otra pota que deis un barrio! ¡Eso! Apoyo la cabeza en el piso, perro, apoyo la cabeza en el piso, la cabeza en el piso. Ya está, le pego por este lado que tiene su brazo atrapado. Arriba, 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 arriba. Eso, mantén la pierna, mantén la pierna. Listo, loco. ¡Vamos, pirata, vamos, papás! Viva, papiomadre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Bueno, Claudio, felicitaciones. ¡Va negro, negro! ¡Vamos por la pierna! ¡Negro, quiero siempre! ¡En el hígado, eh! ¡En el hígado, negro! ¡No tiene nada! ¡Mete bien en la cadera! ¡Lo cruzamos! ¡Lo cruzamos! ¡Sí, no! ¡Lo pego, pego! ¡Sí, señor! 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 ¡Suscríbete al canal! y y te va a levantar que no trabajes que no trabajes No, no, hazte la ni tu bolsas, hazte la ni tu bolsas Gracias por ver el video.